No me dejaste atrás de la casa, no me viste desafiar Estuviste mal, te viste escuchar No me dejaste atrás de tu maldita libertad No me dejaste atrás de tu maldita libertad No me dejaste atrás de tu maldita libertad Estuviste mal, te viste desafiar No me dejaste atrás de tu maldita libertad ¡Viva! 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 ¡Viva!